¡Hey amigos! Soy Sin Master con un nuevo vídeo, sin no mi canal. ¡Bienvenidos! Si no, también estamos aquí en Seven Dives to Die con Alucard, con el Negru, como queráis llamarle. Bueno, yo lo llamo Alucard. Hueso, ¿qué pasó? Espérame, ahorita me conecto. Sí, 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 que llegas tarde, tío. Está todo el suelo y una antorcha macho, voy a recogerlas otra vez. Y nos vamos a this build. Ahorita voy, ahorita voy. Tenéis la primera parte del canal, o sea, tenéis la primera parte en el canal del Negru, dejaré en la descripción un enlace al vídeo. Y a ver si consigo coger todas las antorchas macho, porque he puesto tantas que ya me da pena cogerlas. ¡Sí! ¡Hora, sí! ¡Y entré! ¿Sabes que me he cogido, me he hecho un pico, un hacha y un slidhammer? Pues, pues, pues ya verás. Pues nada, está bien, ahora tú me cubrirás a mí. Yo tengo piedra. Estoy en un agujero, ahora que recuerdo. Y no carga el mapa. Ah, ya cargó. Sí, se nota porque me ha venido un lag. ¡Eh! Encontré el agujero. ¿Ya? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¡Spawné! ¡Sin nada! Lo has perdido todo, ¿verdad? Sí. Es verdad, se me había olvidado que... Es que, tío, es lo que tiene cambiar de versión. Se me olvidó que hasta el Alpha 4 no me va a tener la honestidad. Pero si otras veces hemos estado así y no hemos perdido nada. Sí, ya lo sé. Pero hay veces que pasa. Así que lo que vamos a hacer es que cuando termine el vídeo... Te vas a ver tu vídeo... Y te vas a coger todo lo que has perdido de creativo, ¿vale? Ok, vale. No creo que nadie moleste porque realmente no se hace trampas. Hay que recuperar lo que hemos perdido por un bug que hay. Que lo arreglaron en el siguiente Alpha. Pero bueno. Solo podemos conectarse en el Alpha 3 porque el Alpha 5 no hará problemas. Porque cierta persona no tiene pirata. ¡Cállate! ¡No quiero! Pues hazlo, aunque no quieras. No quiero, boludo. ¡Ah! Están llamando. Espérate un segundo. Seguro. Seguro. Bueno, ya está solucionado. Ya mis suscriptores han visto que aquí la gente llama sin ningún tipo de consideración. Aquí ya se quedaban y no, no, no. No puede ser. ¿Dónde has aparecido el lugar? Sí. No, no. ¿Pero que llego de dónde? No te veo. Ah, vale. Bueno, pues voy tirando para a Irville, eh. Bueno, espérate que estoy cogiendo aquí madera. No, con 45 goosebumps son suficientes. Ah, que me dejó una antorcha. Vale, tengo que llegar. Estoy algo enojado porque perdí mis malitas cosas. No te preocupes que ahora vas a recuperar, hombre. No te preocupes que ahora vas a recuperar, hombre. ¡Corre! ¡Corre, Shane! ¡Corre! ¡Llega hasta Irville! Puto ciervo. Pobre ciervo, ¿qué te habrá hecho? Me estorbó. Oh, cuidado. Hay que matarle. Eh, pero... Coge la piedra, Shane. Coge la piedra. Ah, vale. No tengo sitio. Muy bien. Manteo un perro a puños. Bueno, yo más de una vez lo he matado a puños también. No tengo emoción ahí y esto por aquí. Espera, esto hago así, esto hago así... Ya me van a matar. ¡Son dos! ¡Dos perros! Vale, necesito comer un poco. No, apuntar no, comer. No pasa nada, Darukar. Pronto reaparecerás. Como si nada hubiera ocurrido. ¡No! He tirado el agua. A mi linterna, perfecto. Carga, carga. Voy a pegar linterna por el día, eh. Cuidado. Soy peligroso. Lol. Vamos. Vamos. ¡Me cago en todo! ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Por qué has vuelto a morir, tío? No sé. ¿No puedes poner una cama por allá? Sí, sí. Enseguida. En cuanto me libre de esta zombie. Revise esta mochila. Revise la zombie que acabo de matar, vale. Cierro la puerta, suba para arriba, encuentro una cama y la ponga. Sencillo. Sí. Sí, claro. Hasta ya puedes. ¿Por qué suena bebé? No entiendo. Yo qué sé, tío. Se me ha abierto un anuncio. Voy a darme suena al móvil, no sé por qué. Tiene que ser el móvil justo ahora. Es que... Qué poca consideración tiene la gente, oye. Vale. Voy a subir arriba a dejar cosas en el ático. En esta versión los zombies escalan las escaleras. Sí. Ah, entonces no puedo hacer lo que quería hacer. Vamos a dejar aquí madera. Tiramos el libro. He hecho que tiramos el libro. No quiero saber que tiene una segunda linterna a ver. La munición sí la quiero. Eso es. Más munición. Aquí dejo asfalto. Esas botellas de agua las voy a ir a rellenar. Esto también lo dejo. Esto lo dejo. Esto lo dejo también. A ver qué me voy a dejar. La gasolina. El Wooden Club lo voy a dejar aquí. Esta escopeta lo voy a juntar con esta otra. Y las voy a dejar aquí por ahora. Parece que estás cantando. Esta otra metadita voy a dejar aquí. Tararí, tararí, tararí. Está ahí, vale. El libro se ha retirado antes. Esto por aquí, esto por aquí. Vale, esto voy a quitarlo. ¿Dónde has aparecido? ¿Dónde estás? Pues si te animas, podría yo respawnear ahí. Si haces zoom en el mapa, pues sea más fácil. Me pregunto si en esta versión... No, no sabes si todavía no se ha implementado, macho. Qué mierda esto de... Está en una versión tan vieja. What? Ah, qué bug, tío. Tienes que ver esto. Además, quiero libros. No te preocupes. Voy a tirar todos los libros al suelo. Para que desaparezcan, porque no los quiero para nada. Fuera, he hecho los libros. No, no. ¿Cuál chinita? Esa es la planta de la yuca. Eh... Y si te vienes para acá... ...y ya iré más naturalmente al desierto. Ah, ya la encontré. ¿Este qué es? Ganalo. Este no me interesa. Mira que esta vez estaremos los dos por separado. Creo que ya con esto me alcanza. Me has dejado solo, tío. Entre comillas. ¿Cómo que entre comillas? Sí. ¿Entre comillas qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Entre comillas qué? ¿Eh? ¿Eh? Entre comillas te he dejado. No, se me estoy encontrando más armas. Vale, me voy a juntar las tres pistolas en una. Vale, pues nada ahí. He puesto la cama ahí. Ahora solo necesito plumas. Voy a poner la cama arriba mejor. Tú cuando quieras vienes, eh. No te preocupes, no falta mucho para que vaya. Cobberstone. No, tío, ¿qué es del otro lado? Coño. Cobberstone, 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 cobberstone. Vale, 13 de Cobberstone, creo que tengo 16, perdón. Sí, 16. Vamos a poner la camita aquí arriba. Vamos, sube. Eso es. Subo en la cama. Ahí. Muy bien, Shane. Lo vas pillando. Vale. Vale, voy a dejar unas cuantas cosas arriba. Vamos a ver. Vamos a dejar la cobberstone y la piedra. Esto vamos a dejarlo, esto vamos a dejarlo. Todo el agua me la llevo, por supuesto. No voy a dejar nada para la lugar. Gracias. Eres cruel conmigo. No, es que ya necesito más que tú. Tú tienes mucha agua, seguro. Es que no se me ha disparado el ácido. No se me ha disparado el ácido. No, no. No. ¿Quién me ha disparado el ácido? No, no. ¿Quién me ha disparado el ácido? ¿Tú? ¿Que me han tirado ácido? Ha sido tú, ¿verdad? Sí, ha sido tú. ¡Explote! In your face, motherfucker. Oh, aquí hay dos, vale. Vamos a ver quién nos trae el árbol. Ven, traídos el árbol. Uy, casi, venga, una vez más, tala el árbol, venga, tala el árbol. Mierda, me ha dado. Ha talado el árbol, toma ya. A ver, ¿qué me das? Lo tuyo no me sirve, ¿qué me das tú? Oh, cargadores de pistola, esto está mejor. Ya está un tío ahí... empecinado con el buzón. ¡Ah, que he pegado el buzón, eh! Estás pegando un buzón, eso no. No, no, eso. Muerto. Lo que yo quería mirar era si podía unir estas dos casas. ¡Buf! Para unir estas dos casas, macho. Lo cruel que... Pues... A ver si podemos. ¡Buf! Lo difícil que voy a tener, macho. Para unir estas dos casas. Pero sé cómo hacerlo. ¡Susto me has dado, tío! ¡Qué susto me has dado! ¡Buf! No, en serio, por un momento pensé que eras un zombie. Te iba a reventar la cabeza. Pero no activaste el fuego, amigo, ¿o sí? No. Pero vamos, que igualmente, o sea, te vas... ¡¿Por qué tienes una ballesta?! Porque yo estudié. No, lo estudiaste no, porque te has ido al desierto sin mí. También. Mejor ove si sal fuera. Pero sal civilizadamente, no saltes, eh. Ok, está bien. Entonces iré a bajar por esas escaleras. Bajaré por abajo, como tú dices. Perfecto. ¿Cómo va con nada? A ver si me encuentro nada, a ver si me encuentro nada, a ver si me encuentro... Bueno, agua, ya salgo. Vale, estoy lleno. No me entra nada. Bueno, vamos a hacer lo que yo quería hacer. Para más plantas. Oye, en el garaje que hay cerca de nuestra casa, hay agua, ¿eh? Te informo. Vale. Para crear con jasera. Vale. ¿No sería mejor idea irnos a una casa de piedra? ¿O esto es de piedra? Esta creo que es madera, pero vamos. ¿Temporales? Vale. Entonces voy a ir a lutear una casa, si me permites, con tu permiso. Hombre, sí, a estas horas tampoco te creas que vas a lutear mucho, pero bueno. Pero lo voy a deber. Toma, que va que más haces lo metido. Vale, la línea es esta. Bueno, de hambre no me puedo morir. Eh, un zombie. ¿Pero de dónde salió? No sé, habrá spawneado, quizás. No sé, es lo que suelen hacer a veces, ¿sabes? Spawnean y se van de fiesta después. Buah, más o menos, soy un arquitecto como una casa. ¿No me haces ahí? No, ahí exactamente. Pon madera. Pon madera, maldita sea. Pon madera. Se me ha caído el techo. Ya vi que me importa. Que nos hemos quedado sin techo. Lo que no entiendo es por qué se ha caído, si no han roto nada importante. Acuérdate que se pensé que sin razón ni motivo. Bueno. Si me permites, yo ya me largo de aquí. Tu casa me da pavor. ¿A dónde te vas a ir? Arriba. Si tan solo no tuviera la... Ah, por cierto, ya están derrubando la parte de allá. ¿Has subido ya para arriba? Pues ni que pueda yo subir hacia abajo. Me refiero que si vas a entrar al final, o voy tapeando ya la entrada. Ah, ya la tapé yo. No, pero si yo la entrada al ático. Porque ellos ya han entrado. Oh, vale. Perdona, se la guía esta cosa. No quiero que no se la quede. No quiero que no se la quede. Oye. ¿Qué? Ábreme. Da igual, ya he abierto yo. Abre tú. Venga, vamos a la otra casa para irnos a la destrucción esta. Dios mío, pero ¿qué lag tengo yo ahorita? ¿Por qué lo dices? Porque va todo lento. Quieto, deja empujarme. Estoy buscando que tirar el huevo fuera. El huevo me lo como. Ya la cojo la esta. Precioso. A ver si no me caigo con el lag. A ver, voy a hacer algo. Pérame tantito. Pérame tantito. Pérame tantito. Pérame tantito. No me deja poner a Splash. Tío, esta alfa es una mierda. Hay una señora ahí. Debe morir. Creo que ahorita me va a ir con más lag aún. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Ah, no, ya. Ya se compuso. No preguntes. Muévete. 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 Vale, ya me he movido. Ándale. Tienes que saber que es lo que te he hecho. Mira, pero qué diferencia. Entonces me han estado todavía para remasterizar y subir, así que no me preocupo. Vamos a otra. Bueno, pues vamos a cortar aquí, chicos, en cuanto le dé una cosita a lucar. Bueno, no te voy a dar nada. ¿Tienes algo encima? ¿Cómo que encima? Si llevas algo en el inventario o en el cinturón. Ah, sí. Pues hazme el favor de guardarlo todo. Guárdalo todo. Guárdalo todo. En los cofrecitos y en los maletines y todo eso. Quieto, guatiño de cara. ¡Oh! Lo que te has perdido, Alucard. Lo que te has perdido. ¡Qué tiraco, señores! ¡Qué tiraco! Y seis más te se lleva el premio gordo.